Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez quería continuar con una sección que tengo que es trolleando reyes En donde trolearemos a unos cuantos reyes de duelos con decks que los hagan rendirse básicamente Recuerden que no recomiendo esto, ya que pues obviamente nadie quiere que los troleen Y también porque pues algunos decks son un poco caros, por ejemplo aquí estoy usando algunas cartas super raras de sobres Entonces no es para que lo usen ustedes, simplemente es por entretenimiento Pero bueno, este deck es básicamente de globos maravillosos Estos nos permitirán reducir el ataque de nuestro oponente hasta cero Bueno, lo más posible, recomendaría tener tres pero nada más tengo dos así que es lo que usaré Las demás cartas son para defenderme por supuesto, defender mis globos que no me los destruyan tan fácilmente También tengo cartas para robar rápidamente Dragones del trono son muy buenos aquí ya que puedo descartar uno y tener dos en la mano Así da delgazo al deck y aparte tengo más material para poder descartarlos También por supuesto para descartes serpiente siniestra, muy buena Nada más es de que descartes un turno, el siguiente lo regresas Este turno no lo descartas sino que esperas al siguiente y lo vas a hacer una y otra vez También tengo algunas cartas defensivas como escudo de hernador, torbino de tacua y cartas de 2000 de defensa También metí una carta de Alexis que es de 1800 de defensa, muy buena Pero aparte también descartas una carta y puedes destruir un monstruo en posición de ataque Así que es muy buena para deshacerse de cosas que se estén molestando Pero bueno, el truco final es que por supuesto como estás robando, tú te quedarías sin cartas Pero para eso tenemos la espada del asentamiento profundo Esta carta te la da Pegasus al subirlo de nivel Y esta carta cuando es enviada al cementerio, no importa desde donde, puede ser desde tu mano Es enviada al cementerio y se regresa a la parte superior de tu deck Por lo tanto nunca te quedarás sin cartas y siempre tendrás algo para descartar con globos maravillosos Entonces eso es muy maravilloso Pero bueno, ahora les mostraré unas cuantas repeticiones de duelos ¿Por qué repeticiones? Porque tiene muy bajo win rate, por supuesto, es un deck troll No esperen tener win rate alto, no es para ganar duelos Entonces primero les mostraré uno de los primeros de los que tuve Que creo que fue con un ojo rojos Me parece Como dije, no intenté esto en casa, no es para ganar duelos Simplemente es por entretenimiento Aquí comienzo para robar Ah, si es un deck de ojos rojos De hecho creo que es ojos rojos zombies Así que fácilmente me destrozarán esto No tienen ningún monstruo, perfecto Yo simplemente sigo poniendo cartas para robar Ya que aquí ya sé que no tienen nada como un lava golem o algo así sorprendente Aquí creo que esta persona se equivocó Simplemente quería activar su espíritu Pero se equivocó y activó su muro Pero bueno, lo bueno es que pues no Yo no tengo un deck de ataque así que no hay problema Me destruyen Y me destruyen Perfecto, yo sigo robando Aquí en este deck todavía tenía esta carta de juicio de Anubis Obviamente ya ahorita ya la quité Por el hecho de que casi nadie tiene cartas mágicas Que destruyan cartas Entonces no tiene caso ponerla Aquí ya activo mi dragón de trueno Así que sí, esta carta es inservible Aquí ya empiezo usando a mis globos Y por si las dudas puse esto Él pagó su pared Creo que pensaba que Iba a tener un monstruo muy poderoso Por eso por los globos Pero en realidad no Entonces de ahí empieza a poner más monstruos poderosos Para que pueda ir Aumentando más con paliza Pero desgraciadamente de todas maneras No le sirve de nada Yo sigo teniendo mis globos Mientras no tenga algo para destruirme mis globos No puedo hacer nada Obviamente yo creo que aquí Ya él pensó de que Ah ok, yo creo que sí puedo ganar Por el hecho de que Mi agente de la sabiduría Me permite robar una carta Cuando en mi turno anterior Quede sin cartas Entonces aquí ya está empezando a pensar Ah sí le puedo ganar Él se va a quedar sin cartas antes Pero aquí ya sacó mi espada Y aquí es donde le muestro mi combo Ah no mentira Me estoy esperando Sí es cierto Creo que me esperaste al último turno Como con mi cirugina Hasta nada más para mostrarle Y aquí ya saqué mi espada Precisamente Entonces ahí ya él ya sabe Cuál es mi combo Y que no me va a poder ganar Se lo vuelvo a mostrar Nada más para que le quede claro Obviamente Esperó Ya le quedaban dos turnos Simplemente Y ya fue GG Boom se estampó Ya que ya Era GG Ya nada más era esperar Un turno más Y sí Bueno ahora creo que les mostraré Una derrota Pero una derrota muy buena Es contra un Pegasus Creo que el Pegasus tiene Sí Este Pegasus tiene Un deck de Puntos de vida Slash mil Por supuesto Yo no sabía eso Pero Como siempre Como tengo un deck troll No sé que es lo que tiene Al oponente Y como estamos en Reyes de duelos Pueden tener lo que sea Ya que todo el mundo Está probando cosas Entonces Obviamente Yo desde un principio No voy a convocar Dos monstruos Por si tienen Lava golem Entonces aquí Empiezo con uno Espero A ver que hace No hace nada Nada Yo tampoco hago nada Activo mis globos Simplemente Para ir descartando cartas Por supuesto Como no tenía Forma de defenderlo Por eso es que Nada más tiré Una carta Sigue sin hacer nada Por lo que No puedo asegurar Que es lo que tiene Y yo por supuesto No voy a convocar Nada Por sus lava golems En caso de que sea Un deck burn Perfecto Ya tengo un reflector Ahora si ya puedo Descartar todo Reflector Ya tengo asegurado eso Ahora si Creo que aquí Me decidí esperar Por si las dudas Y aquí Aquí con esto Ya estoy empezando A pensar que Ah ok Si es un deck De puntos de vida Entonces ya empiezo A descartar Un poco más Otra manzana Perfecto Deck de puntos de vida Una carta de estas Sigo pensando Que es un deck De puntos de vida Deck de puntos de vida Como siempre Está un deck burn Entonces Obviamente No voy a convocar Absolutamente nada Porque estoy seguro Que tiene un lava golem Si se fijan Mi oponente Nada más está mostrando Cartas de puntos de vida Creo que los hizo A propósito ¿Por qué? Para que no supiera Que también tenía Unas cuantas cartas De burn Y aquí ya le muestro De que Ey no se van a acabar Las cartas Ahora si El postra Mostro en modo de defensa Y yo aquí Ya me aseguro De siempre tener Tres cartas Por lo menos Burning shield Otra vez Puntos de vida Lava golem Aquí ya está tirando Su lava golem Porque ya sabe Que no va a convocar Otro monstruo Por supuesto Esto reforzó El hecho De que yo pensara Que fuera Puntos de vida Entonces dije Ah sabes que Puedo voltear esto No hay problema En todo momento Solamente tiró Cartas de puntos De vida Es por eso Que admiro A esta persona Porque supo Jugar alrededor De eso Pues aquí Ya se acaban Las cartas Y oh sorpresa Tiene también Cartas de mil Y por supuesto Dos cartas Se van al cementerio Pero una se regresa Aquí hubiera ganado Yo si no hubiera tenido Su segundo Escoutor Scout Si no hubiera tenido Su segundo scout Hubiera ganado Pero desgraciadamente Se tenía un segundo scout Ni modo Así que Pero como dije Él siempre nada más Mostró cartas De puntos de vida Y por eso Fue que seguir robando Nada más Pero bueno Ahora un último duelo Esto es contra El nuevo deck De mecanismos antiguos Vamos a ver Creo que con este Ya tengo mi deck Actualizado Lo único que sigo teniendo Es el monstruo de 1700 Pero ya no tengo La carta de trampa Que no sirve de nada Y empezamos Y nada más Pongo para robar Este básicamente Es como un deck Control Los mecanismos antiguos Hay mi habilidad Obviamente es Switcherule Cambios Yo puse una carta Boca abajo Obviamente me la Me la pignean Para que no la pueda usar Pero de todas maneras Sé que en algún punto Lo va a destruir El mismo Aquí por eso Ya tengo mi combo Así que de una vez Lo uso Los maravillosos Con reflector Y empiezo a descartar Yo prácticamente Aquí ya sé Que los decks De granajes antiguos Casi no tienen Cartas para destruir ¿Por qué? Porque como son De control Básicamente Saben que no necesitan Destruir Simplemente van a negar La activación Así que puedo Jugar fácilmente Contra él Pero por si las dudas Voy a conservar Mis globos Y mi reflector Como cartas de emergencia Saqué tu reflector Así que usé Uno de ellos Aquí ya tengo Dos contadores O sea me puedo salvar Dos veces Obviamente él piensa Que va a ganar Por el hecho De que le quedan Ocho cartas Y elimina Más tres Y va a ser Mudo espejo Aquí yo pensaba Que iba a apagar Pero no lo hizo Creo que nada más Quería hacer el espacio Entonces dije Ah seguramente Esta carta Es una carta Para poner Mudo ataque Pero todavía no hace Aquí no me ha salido Mi espada No es que quiera Esperarme hasta el último turno Sino simplemente No me ha salido La espada Es mi última carta Así que lo único Que hago es Robar la espada Y tiro la espada Y en este punto Ya se dio cuenta Cual es mi truco Se rindió Pero si Como dije Estos son decks Nada más Para entretenimiento No es para que los hagan No ganan duelos De hecho quiero mostrarles Cuantos Pocos duelos He ganado Bueno estos Creo que han sido Condakini Esos son los que He hecho con el deck De De troll Si se fijan Son puras derrotas Una que otra victoria Pero si Básicamente son puras derrotas Así que No lo recomiendo usar Como dije Solo para entretenimiento Pero muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así que vamos a seguir En las redes sociales Si así lo desean Nos vemos En la próxima Bye Chau